Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Lin Poua Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bioshock para Nintendo Switch Vamos a continuar justo donde lo teníamos Después de un capítulo un poco accidentado, el capítulo anterior Vale, es por aquí Vamos a mirar primero por aquí, si os parece Vale Vamos cogiendo alguna cosilla Perfecto Vale, ya está, ¿no? Porque por aquí, no, esto está cerrado ¿Esto qué es? Panel de cierre de seguridad ¿Será esto lo de las alarmas? Esto será lo de las alarmas Vale, vale, es que no lo tenía localizado O sea, no lo tenía visualizado, mejor dicho No sabía muy bien qué era, vale, está bien saberlo O sea, lo tenía al lado, básicamente Vale, estamos ahora aquí Estamos en la Linia de metro Venga, hasta luego Ya nos vemos Todo perfecto Perfecto, ¿eh? Hostia, el artista este Encuentra a Sander Coe Encuentra a Sander Coe Pues venga, vamos a buscarlo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es que no he visto señal alguna de vida real por aquí A ver si no eres más que otro advenedizo O quizá algo más ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En la Universidad de Miguel Hernández ¿Viene alguna más? ¿Pero vienen infinitos? ¿O lo digo por irme? Mierda Vale, me voy a ir, ¿no? Me voy a ir Ah, no Puedo tener el vinagre de malta que lleva este Llevo tanto tiempo esperando que llegue algo osculento a este lugar Pero no pasan más que paletos y paludos Pero qué modales tengo Pasa, pasas A ver Ander Coen Te aguarda en el salón de la flota Uh Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale, creo que ya está, ¿no? Joder, me ha salido ahí todo el toque He tenido que hacerlo aunque no fuese necesario Vale Vale, tenemos una hacienda De pistola, perdigones, proyectiles Joder, ya ves Ahora sí que me estoy arruinando, ¿eh? Lo mismo debería haberla pirateado o algo Qué guapo, me están enfocando Vale, ahí hay que poner una combinación A ver Vale Sí, el artista sabe que hay tierra más rica que la habrá Te he puesto a prueba, pequeña polilla Pero por una verdad Pongo a prueba a todos mis discípulos Algunos brillan como galaxias Pero otros Otros se queman como una polilla Vale, es por aquí, ¿eh? Así es que vamos a mirar primero por otro lado Una cámara por aquí, sí Bastante bien ¿Qué está pasando? ¡Hostia! Que me ataca a mi también Joder, puta ¿Pero qué le pasa aquí a la gente que no se entera que estoy? Solía pensar que eras un genio de la música ¿Sabes por qué? Porque me pagabas el alquiler De gestorio Ven a la tienda de discos Te demostraré lo que opino de tu Cling, cling, cling Es una putada porque he encontrado varios botiquines Y claro, no las puedo utilizar Bueno, vamos a ver A ver, ¿me he quedado sin balas? No, no No me quedan muchas Algo me queda Vale, proyectiles Va bien Va bien Bastante bien Vale Vale, hay otro botiquín Hay otra caja Vale, vamos a seguir un poco Hay una puerta Venga, vamos a mirar por aquí Otro baño A ver si hay otra torreta Cuidado Está bastante Lo que se dice bastante bien Vale, no se lo que cogió Agua estilada Bastante sin más, en realidad Vale Seguimos A ver Vamos a ver ¿A dónde nos lleva esto? Por aquí no es Vale Vale Vale, hostia Más difícil no puede ser Dos botiquines, tío Dos botiquines Habla, puta Bueno A ver si A ver si me acuerdo Cuando los vaya a necesitar Joder A ver si me acuerdo Cuando los vaya a necesitar Que en esta zona hay Cuatro botiquines, eh Cuatro Vale Deja que esta Está un poco pelada ¿Por qué vuelo? El artista este es un poco El conejo salvaje Por Sander Cohen Quiero quitar las orejas Pero no puedo Salto Y cuando salto Nunca consigo Separarme del suelo Es mi maldición Mi eterna maldición Quiero quitar las orejas Pero no puedo Es mi maldición Mi puta maldición Quiero quitar las orejas Por favor Quítalas Por favor Trabajé de policía Haciendo la ronda En la pequeña Italia Y hasta a mí me sorprende La sangre fría Que exhiben estos artistas Esa tal Paul Beeper Y ese chistón De Cohen Se la tienen jurada El uno al otro Y esperan que mi equipo De seguridad Tome parte Por uno de ellos Antes de darme cuenta Me llaman al despacho De Ryan Para comentar Todo el tinglado Tito artista Chislado Vale Vale Nos estamos quedando Sin pirateadoras Automáticas Pero bueno En la manera posible Podemos volver al principio En un momento dado Y pillarlas Mira Bueno No hace falta No tenemos No tenemos Ahora mismo Para crear ¿Qué dices? ¿De dónde vienes? Vale A ver Bueno Tampoco tengo Ahora mismo Mucho Muchas Balas De nada O sea Mucho dinero Así es que Por ahora Vamos a intentar Ir un poco Con lo que tenemos Esto es otra De esas cosas Que si lo rompo Se va a armar La de Cristo ¿No? Vale Vamos a mirar Por aquí No tiene nada En realidad Aquí se puede bajar Aquí no es donde Acabo de estar No Una tía Trató de venderme Esos pitillos De primera De Oxford Club No gracias Te dije Yo soy de Nicotime Siempre lo seré ¿Por qué? Porque están Buenos Y están tirados De precio ¿A quién le importa Que están hechos De conchas Y de huevas De peluca? Menos retroceso De la metralladora Aumenta el daño De la pistola Frecuencia de tiro La escopeta Inmunidad El daño Del lanzador Nada Es como Ah bueno Eso no está mal Me ha hecho una tontería Consumo El lanzador químico Vale Esto está bien Vale Consumo primero Y luego Perfecto Perfecto ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es esto? De mierda Vale 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 A ver Un momento ¿En serio? En serio ¿En serio? Puta madre Madre mía Esto costaba Joder Vale Yo todo esto Era para coger Botiquines No me acuerdo Dónde estaban Ahora No sé si había Otro aquí Hostia Me había dejado Cuatro Y no me acuerdo Ahora dónde En la caja fuerte Habían dos Eso seguro Joder Esta zona Es así Un poco Más amplia Y Me estoy perdiendo Un poco A ver Veníamos por aquí Vale Hemos entrado Por aquí Hemos bajado Por aquí Y hemos entrado Aquí ¿No? Aquí es donde Hemos entrado Hemos hecho esto Ahí nos ha salido Un Houdini Y esto entonces Es lo mismo Donde estábamos Vale Lo mismo Donde estábamos O sea Que eso también Lo hemos visto Y aquí Creo que no hay Nada más que ver En principio En principio Aquí no hay nada más Que ver Así es que Yo que sé Vamos a seguir Lo mismo Aquí se vuelve luego Sabes Lo mismo Lo mismo Venido aquí Antes de De tiempo Vamos a seguir Las flechas Y ya está Hemos hecho Esta zona Que no parece Que Vale Aquí hay otro Por aquí Hay más cosas Y tal Pero Voy a seguir Las flechas Voy a seguir Las flechas Un rato A ver Es por aquí Arriba Aunque aquí Hay otra zona Es que hay Varias zonas Madre mía Hacerles ver Lo que me han hecho Como me están arruinando La vida Arruinando Rapture Quizá Me sentiría mejor Vale Parece que es por aquí Hay una cámara por aquí Vale Ahí Vale Ahí de todas formas Había para desactivar eso Si normalmente Están cerca Pero claro Tienes que saberlo O sea Tiene sentido Que estén cerca Vamos a mirar por aquí Aunque sea al lado contrario Botiquín Joder Botiquines Estamos encontrando En todos lados Y lo que pasa Lo que pasa es que A mí se me olvida Y hay jeringas En lo referente A su reseña Del último insulto musical De Ana Culpita Con todos los buenos artistas Que hay en Rapture No alcanzo a comprender Porque sigue Dedicando espacio En su columna A este diablo musical Cuando ¿Cómo se te ha ocurrido Pensar que podría De unirme ahora Con mi público Cuando estoy Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Pero no me abre Hijo de putilla Vale No se abre Tampoco Pero bueno Esto no será Vale Pues Está claro que es por aquí Pero Pero no sé ir por ahí Habrá que buscar Un camino alternativo Imagino Intuyo No sé si por aquí No sé por dónde exactamente Todo muy bonito Todo muy bonito ¿Y por qué? Por su culpa Siempre entre bastidores En el liceo En las galerías del Soho Incluso aquí En esta supuesta autofilia Los estéticos Pero Ryan lo comprende Simpatizamos Sí Hay sangre en las calles Sí A veces Desaparece gente Y esas horribles Niñitas Bueno Supongo que los estéticos Pensarán que se puede Tritar un cuadro Sin manchar De la bata ¿Qué dices? Dices Esto era solo para Tres cajas fuertes Vamos a mirar Algo más Por aquí arriba Aunque en principio Tenemos esto aquí Esto es por la otra zona Vale Vale No se puede entrar ahí aún Pero claro No sé exactamente No sé exactamente Por dónde será Porque por ahí La cosa es que estaba O sea Por donde no se indica La flecha La cosa es que está cerrado Y no parece Que haya una puerta Cercana Que nos pueda abrir ¿Sabes? Esto está cerrado Con nada Y no Hostia Ah vale 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 Venga Hasta luego Hasta luego ¿Por qué ha cogido y se ha largado? No quería hablar Silencio Se ha largado, supongo Ha cogido y agarró ¿Está dando el piano? No le puedo hacer nada No le puedo hacer nada Lo ha dejado salir Le ha hecho caso Sí, sí, la verdad es que está bastante huevo Voy Ya tienes a Fitzpatrick sorprendido en su momento de gloria Parece que tienes buen ojo para la fotografía, pequeña polilla Pero me quieres dejar de llamar, pequeña polilla Ve al atrio y pon su foto en mi obra maestra Y así dará comienzo Nuestra colaboración Encontra la obra maestra de Coen Vale Yo creo, chavales, que vamos a aprovechar Para dejar este capítulo por aquí Madre mía, cuánto puto loco hay en este juego Bueno, los bosses, entre comillas, de juego Son putos locos, básicamente Putos locos elevados a su máxima potencia Porque en realidad todos son Todos los habitantes de Rapture Bueno, lo dicho, lo vamos a dejar aquí, chavales Venga, seguimos en el siguiente vídeo ¡Gracias!